En esta oportunidad queremos contarles que la seccional Bogotá se traslada para Pereira y juntos realizaremos el V Congreso Internacional de Seguridad Social y Mundo del Trabajo. Tendremos la oportunidad de escuchar ponencias de invitados nacionales e internacionales quienes analizarán la incidencia de los derechos humanos en el ámbito del empleo y abordarán temáticas como derechos humanos y las normas internacionales, derechos fundamentales laborales, violencia y acoso laboral en las relaciones laborales y de construcción de la relación laboral. Recuerda que ser libre es participar en congresos internacionales que solamente la Universidad Libre te puede ofrecer. Libre te puede ofrecer.